Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo, vamos a hablar sobre una noticia que ha generado mucha controversia. Vox ha transferido otros 3,5 millones de euros a la fundación privada que preside Santiago Abascal. Quédense con nosotros para conocer todos los detalles. Las cuentas anuales enviadas por Vox a sus militantes revelan que en 2023, el partido transfirió 2,5 millones de euros a su Think Tank, Dysenso, y en 2024, se transfirieron algo más de un millón. Esto eleva el total de dinero transferido a Dysenso a 9 millones de euros desde su creación en 2020. Dysenso, presidido por Santiago Abascal, se dedica a hacer informes, viajes y encuentros con líderes ultras de Latinoamérica. Este, Think Tank, ha construido sólidas alianzas con partidos de ultraderecha en Latinoamérica y Europa. Según Vox, estos traspasos están justificados por el «exitoso trabajo» de Dysenso. Quico Méndez Monasterio, el gurú de Abascal, ayudó a montar Dysenso. Esta fundación se enfoca en promover la defensa de la vida y la familia, reivindicar la herencia de la civilización occidental y defender la libertad, la unidad y la soberanía de España. Las diferencias en los gastos y financiamiento de Dysenso comparadas con otras fundaciones de partidos son significativas. Dysenso gasta mucho más en personal y operaciones en comparación con Concordia y Libertad del PP o la Fundación Pablo Iglesias del PSOE. Mientras que Dysenso recibió 9 millones de euros, las otras fundaciones manejan presupuestos mucho menores. Sin embargo, estas transferencias han generado polémica. Algunos critican que el partido, que recibe financiación pública y privada, esté destinando cantidades tan grandes a una fundación privada. Vox ha defendido estas acciones, afirmando que las cuentas de Dysenso están auditadas y que todo está dentro de la legalidad. La carta enviada a los militantes de Vox por el secretario general Ignacio Garriga, defiende estas transferencias y acusa a los medios de comunicación de intentar manchar la imagen de Vox y su fundación. A raíz de esta controversia, el gerente de Vox, quien fue el arquitecto de la parte financiera del partido, dimitió. Esta noticia sobre las transferencias millonarias de Vox a Dysenso sin duda ha generado mucho debate. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estas transferencias están justificadas? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Espera, antes de que te vayas. Si te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales. Los enlaces están en la descripción.